Rosana Iturralde, una de las mejores actrices ecuatorianas, repasa los capítulos de su vida. Sí siento que lo he hecho con absoluta honestidad, que me he entregado a esto, creyendo a muerte en cada etapa que he vivido. Descubrir el teatro le produjo la misma sensación del primer amor. La primera vez que vi una obra de teatro como diferente a todo lo que yo había visto en mi vida, me quedé como muda. Y revela su miedo a la hora de salir al escenario. Las lágrimas se me salen y salgo y nadie sabe cómo uno está por dentro. La Caja de Pandora, sábados 20 horas, por Ecuador TV, Televisión Pública.